¿Qué tal amigos? Aveler aquí con la video review de Transformers Deluxe Barricade, esta vez de la línea de película. Y contrario a mis prácticas habituales, esta vez les voy a dar un poquito de información acerca del personaje para crear, como ya les había dicho, un puente entre Transformers que salió el año pasado. Y Revenge of the Fallen, que sale a mediados del año que entra. No vamos a hablar de Soundwave ni nada por el estilo. ¡Coff, cuff! Vamos a ignorar ese asunto por el momento. Y vamos a enfocarnos en los personajes principales, que al principio iba yo a hacer solo las figuras que están disponibles, que son pocas ya a estas alturas. Pero dije, ¡qué diablos! Vamos a hacerlos todos, al menos todos los principales. Y esta vez le toca el primero de la serie, es este Barricade, que como sabemos es un auto de policía, un Mustang Sailing, que al ser un vehículo licenciado, está muy bien detallado. Pero, ahora, ¿qué sabemos de Barricade? Tenemos que Barricade es un mentiroso nato. Para él no hay mayor emoción que saber que los humanos confían en ellos, en él, para luego aplastarlos entre sus poderosos brazos hidráulicos. Es un Decepticon en toda la extensión de la palabra. En la película, sabemos que él, junto con Frenzy, que luego hablamos de Frenzy, es uno de los encargados en buscar y rastrear la chispa suprema, el Allspark, en la Tierra. Se encarga de buscarla por medio de Sam Witwicky. Y es ahí donde el guardián del joven Witwicky, o sea, Bumblebee, se enfrenta con él. Y de ahí que se vuelven rivales. Es como una rivalidad que Hasbro y que todos los demás nos dejan como muy en claro que existe. Es Bumblebee contra Barricade. Por lo que sabemos, Barricade no llega a la batalla final en Mission City. Sin embargo, desaparece completamente en el camino. Dice la novela que fue dañado seriamente por Prime, pero yo la verdad no la tomo como canon. Entonces vamos a decir que huyó o simplemente se retiró. Es hasta el momento de los tres Decepticons que sabemos que sobrevivieron, junto con Starscream y Scorponok. Pero bueno, vamos al juguete en sí. Como podemos ver, sus colores principales son el negro, el blanco para sus puertas y el gris para sus leyendas. Ahora que estoy con lo de las leyendas, vamos a acercarlo a la cámara para verlas. A ver, podemos ver que en sus puertas dice Police, o sea, se hace Policía. ¡Policía! Un símbolo de Escepticon. Atrás tiene su famoso grabado. Dejen, lo acerco para que se vea. To punish and enslave, o sea, sí. Para castigar y esclavizar. Es la patrulla número 643. Y atrás dice Sailin, que es el coche. Muy, 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 muy buen modo vehicular, la verdad. Este... Y ahora vamos a transformar a Barricade. ¿Qué les parece? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar los lados y los vamos a separar. Así. Y los vamos a subir. Repetimos el otro lado. Así. Como nuestro Prowl Universe, ¿se acuerdan? ¡Bruh! ¡Qué asco! Ahora toda esta parte de atrás la vamos a subir así. Ahí está. La separamos aquí un poco. Si se fijan, aquí tiene unas hendiduras y aquí unos postecitos. Que ensamblen ahí en los postecitos. Separamos la parte de atrás. Con cuidado porque, al menos en el mío, el Ball Joint, que une el pie con el tobillo, este... Está bastante flojo. Bajamos las piernas. Que truenen hacia abajo. Ahí está. Ya tronó. Ahora elevamos un poco la cadera. Ahí está. Ahí está. Estos paneles los vamos a girar hacia arriba. Ahí está. Hacia arriba. Doblamos aquí para revelar sus manos. No sé si salga porque sus detalles son en negro, pero aquí hay una hendidura que vamos a levantar para formar los dedos, que son como vestigiales. Ahí está. Vamos a girar estos paneles de las puertas hacia el otro lado. No es necesario, pero vi el video del señor Pia, de esta figura, y me gustó ese detalle. Ahora vamos a tomar todo el frente del coche, lo vamos a abrir, y vamos a sacar la cabeza de Paracate, ayudándonos por abajo. Ahí está. Cerramos los paneles, como que ahorcándolo, así de... ¡No, ahígame! ¡No, ahígame! Levantamos los paneles de las puertas para formar sus alas. Y ahí está. Tiene un poco de problemas para pararse Barricade. Pero ahí está. Más o menos Barricade. Dejen, elevo un poquito la cámara. Ahí está. Ahí tenemos a Barricade en su modo robot. Que es ciertamente muy parecido a su encarnación en la película. Le faltan algunos detalles que en la versión Premium se corrigieron, como el color de la cara y algunas aplicaciones de pintura. Mi única queja es que es todo negro. Todo negro. Sí, yo sé que Barricade tendría que ser todo negro, pero se pierden algunos detalles que están muy bien moldeados. Por ejemplo, en sus pies o en sus manos. Me hubiera gustado que hubiera estado de otra forma. De otra forma, no tengo ninguna queja. Barricade tiene dos funciones especiales en este modo. Y una de ellas es que abrimos este compartimento. Ahí está. Abrimos ese compartimento y sacamos a Frenzy. Que es el spoiler de un coche. Pero que lo doblamos de tal forma. Así. Y ahí está. Frenzy. Y se cayó como en la película. Oh, shit. Oh, shit. Pero eso deja a Barricade con un enorme hueco en medio de su pecho. Y además el mono está muy feo moldeado. Sí, será Frenzy y todo. Pero es igual de molesto que en la película. Vamos a doblarlo por el momento. Porque no sirve ningún propósito más que estar aquí afuera y dejar a Barricade con un hueco en el pecho. Vamos a meterlo nuevamente. Ahí está. Y ahí tenemos a Frenzy. Ahora la otra arma con la que dispone Barricade es de su puño destructor. El pecho de su golpe destructor. Que la verdad es... Me parece muy tonto. Solo presionamos ese botón y se extiende el brazo. Repetición instantánea. Presionamos el botón que está aquí, que casi no se ve porque nuevamente está en negro. Y sale un poco de split de pierna. Pero no vale la pena esto. Ay, Dios mío, cómo se pone. Ahí está. Barricade. Señores, esta es una buena figura. La verdad, este... Tiene muchos problemas de estabilidad que le restan puntos, pero es buena figura, la verdad. Es aún de los que... De los pocos de la película originales que están disponibles. Realmente, si no lo tienen, se los recomendaría porque... Pues, su cast de la película, su elenco de la película no está completo sin él. Vamos a esperar qué pasa... A ver qué pasa con Barricade en Revenge of the Fallen. Y este... Y por lo pronto, soy Aoubelier y me despido. Vamos a ver qué pasa con Barricade en Revenge of the Fallen.